Este día, México celebra un año más de la promulgación de su Constitución. El 5 de febrero está inscrito en el calendario cívico como aquel en que el pueblo de México renovó su voluntad para instaurar un gobierno que condujera al país por la vía de la democracia a un mayor desarrollo con justicia y equidad. Hoy, los tres poderes de la Unión comparten el reto de consolidar nuestra democracia por la vía de trabajo conjunto. Como nunca antes, el Poder Legislativo ha asumido el compromiso de proveer a la República de leyes que respondan a la realidad nacional. Ejecutivo y legislativo han privilegiado el acuerdo y la corresponsabilidad para poner al servicio de nuestra democracia mejores leyes y mejores instituciones.